Es para lograr obtener un campo, ¿verdad? Porque aquí vienen muchas personas a conseguir un lugar para ver si le dan el trabajo. ¿Desde cuándo y qué hora está acá? Desde ayer, desde la buena tarde. ¿Ha sido difícil la consecución de empleo? Claro que sí, bastante. Bueno, usted espera tener la primera ficha entonces mañana. De hecho que sí, esa es la idea, ¿verdad? Doña Yadira, ¿se viene usted preparada con colchón y todo? Totalmente. ¿Desde dónde viene, doña Yadira? El Pilar de Cajón. ¿Desde cuándo y a qué hora está aquí? Desde ayer a las 3 de la tarde. ¿Ha sido difícil la consecución para tener que venir, traerse hasta colchón y todo? Hay que venirse preparado, muy preparado. ¿Y la consecución de empleo en su caso cómo ha sido? De ahí ha estado un poco difícil lo que es el empleo aquí en Pérez de León. ¿Usted desde cuándo y qué hora está aquí? Como dijo la muchacha, tipo 3, 4 ahí más o menos. Bueno, y se vino con una sillita y todo para apostar. Sí, la silla de los chiquitos. ¿Esperaba usted tantas personas y tanta afluencia aquí? Sí, por lo mismo me vine desde ayer, porque como había pasado semanas anteriores con la otra feria que hubo de empleo, entonces es mejor prevenir. Estas son tres de las personas quienes llegaron desde el miércoles para hacer fila con el fin de tener un espacio para la atención en la feria de empleo que se llevará a cabo por parte de la Policía Penitenciaria este viernes 13 de septiembre. Decenas de personas se encuentran alrededor del Complejo Cultural en San Isidro de El General, quienes están pendientes de esta convocatoria que hizo el Ministerio de Justicia y Paz. A partir de las 8 de la mañana de este viernes se entregarán fichas para atender a las personas. En el Ministerio buscan reclutar personal capacitado en formación y valores para dar el mejor servicio a la población. Con la base de elegibles se espera completar los espacios en la Policía Penitenciaria generados por renuncias, jubilaciones y despidos. La afluencia de las personas ha sido muy exitosa, eso a nosotros nos da mucha satisfacción porque muestra una gran credibilidad de la cual la gente ha visto sobre la Policía Penitenciaria y muestra de eso la gran afluencia de personas que tenemos el día de hoy por acá. Inicialmente tal vez no esperábamos tanta gente, sin embargo ya esta es la tercera o cuarta feria que hacemos, porque iniciamos en Liberia, en San Carlos, en Limón y ahora estamos por acá. En Liberia la afluencia fue enorme, en realidad ya no esperábamos tanto, llegaron más de mil personas, situación parecida se vio en San Carlos y acá no ha sido la excepción. Estamos muy contentos, nos sentimos muy halagados en realidad en que la gente se acerque y quiera formar parte del registro de elegibles para participar en una plaza como Policía Penitenciario. Con la presencia de tantas personas se coordinó con la Fuerza Pública para la seguridad de las mismas. Desde el día lunes estamos en conversaciones con los compañeros de Fuerza Pública para que igualmente ellos den un seguimiento a la actividad que se está desarrollando por acá. Y efectivamente sí, desde el día lunes estamos en contacto con ellos y ellos están dando el monitoreo necesario. Estas largas filas son una muestra de la necesidad de empleo en Pérez Celedón.